y comenzamos este encuentro entre pueblos, entre personas, entre nosotros para fortalecernos, para tomar más fuerza del Espíritu con esta oración que le llamamos Oración Cósmica, Oración a los Cuatro Rumbos, Otsamanali, Sanamanali, 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 ofrendar, ofrecer nuestra vida para que Mamá Tierra también tenga fortaleza. Y también recuperar nuestra armonía, armonía entre nosotros, armonía con toda la humanidad, todos somos seres humanos. El Papa Francisco nos ha recordado que solo tenemos una tierra y esa es nuestra casa común y es responsabilidad de nosotros cuidarla. El grito de la tierra es el grito de los pobres, el grito de los pobres es el grito de la tierra. Lo que le pase a la tierra nos va a pasar también a nosotros porque ella es nuestra mamá. Por eso estamos aquí para hacer esta oración cósmica que nos reconcilia, que nos armoniza con nosotros, entre nosotros, con lo trascendente, con el meteo y también con nuestra Madre Tierra y con el cosmos. Entonces la oración consiste, tiene una hojita, en esa hojita proponemos esta oración. Bueno, somos varios grupos, estamos aquí, Pastoral Indígena, coordinada por la Maestra Irma, están aquí los hermanos de los guardianes de Quehuaca y ya escuchamos, también está Teyoli, 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 segundo de lo pronunciamos. Entonces nosotros somos los que vamos a invitarlos a que nos acompañen y participen también en esta celebración. Bueno, vamos a iniciar. Vamos todos a voltear hacia el oriente, hacia donde está el sol, todos, y vamos a levantar nuestros brazos, todos, por favor. Vamos a hacer una ofrendita. Levanten sus brazos porque vamos a iniciar con el rumbo oriente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl y le damos la palabra a Tata Chinatacho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saludar a Tonatiuh con los sonidos. Caracol, teponaste y otros sonidos que trae. Le repartimos unas hojitas, los que puedan, una mano levantada o la otra. En su hojita. Voz del oriente. Del oriente viene el amanecer, el día, la esperanza, la fuerza, el soñar, hecho sol, la luz, el color, la savia y el crecimiento. A ver, todos y todas, son de nuestras vidas. Energía original. Haz brotar en nosotros el ameo incontenible de comunicar con la vida. Todas sus expresiones que se entrega y que no acaba. Sonido. Sonido. Bueno, bajamos las manos y vamos a girar a la izquierda y ahora vamos a saludar el rumbo poniente, el rumbo de la mujer. ¡Suscríbete al canal! El poniente nos recuerda la muerte del sol, la entrada en la noche, el silencio, la intimidad, el descanso, el sueño como anticipo de la muerte. ¡Oh, bendito! Todos y todas, fuente de la vida. Gastar y gustar y renovar cada noche nuestras fuerzas, ayúdanos a dar gratis lo que es gratis recibimos. Las manos y seguimos girando a la izquierda, vamos a dar una vuelta completa porque vamos a saludar el rumbo norte. El rumbo norte es el rumbo de Escatripoca. Las corrientes frías del norte causan las heladas que destruyen las siembras, las cosechas, la vida toda. De allí vienen las invasiones a la vida, a las culturas que oprimen, ya esclavizan. Símbolos de la muerte del hombre. ¡Oh, meteo! Todos y todas. Enigma de los siglos, misterio de la historia, que callas ante los sufrimientos de los inocentes, que dejas a los humanos a la responsabilidad de la historia, con todos sus crímenes y sus enormes posibilidades. Danos la luz de la conciencia, danos la voz de la denuncia, danos la energía de la lucha, danos la fuerza de la unión y de la comunión. ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! Bajamos nuestras manos y seguimos girando a la izquierda. Y hoy vamos a saludar el rumbo sur, que es el rumbo de la voluntad, el rumbo de Huichilopochtli. El viento del sur nos acerca la fragancia de la esperanza de los pobres, la fuerza de los que sufren, la unión de los pequeños, la utopía de los soñareones y rebeldes. Todos. Tú que se acudes a los cobardes, despiertas a los resignados y suplevas a los pobres, ayúdanos a crear contigo un mundo sin sueños, ni señores, sin siervos ni oprimidos, la libertad y dignidad de mujeres y hombres nuevos. ¡Oh, meteo! ¡Oh, meteo! Bajamos nuestras manos y volteamos. giramos y nos quedamos viendo todos de frente y ahorita es tiempo de levantar los brazos al cielo al hilo y cayo a esa jícara celeste saludos ahora hacia el centro para saludar al cielo en el huicac en el ticpac nosotros los más iguales solo tenemos dos lugares o estamos en el huicac o estamos en el ticpac ahora estamos en el ticpac y luego cuando termine nuestra presencia en el ticpac nos vamos a el huicac para encontrarnos con todos aquellos que hicieron la historia por eso este saludo es hacia el centro hacia el centro quiere decir encontrarnos primero en armonía con nosotros si nosotros en castellano decimos a veces es que no me encuentro no te encuentras porque estás en desarmonía has roto hay una ruptura en ti y así no puedes encontrarte con tus hermanos y hermanas tienes que encontrarte contigo mismo por eso este saludo al cielo y a la tierra para encontrarnos con nosotros mismos encontrarnos con los demás hombres y mujeres con nuestra madre tierra y también con todo el cosmos el semenáhuac el universo mundo saludamos entonces a los ticpac y a los huicac que no son más que un metro saludos 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 saludos